El Valle de Yosemite El Valle de Yosemite es un lugar histórico, mítico para la escalada. Es como lo suelen llamar muchos escaladores del Centro del Universo. Realmente la escalada de gran pared se ha desarrollado, yo creo, en todos sus estilos de aquí en El Capitán. El Capitán es una de las paredes más verticales del mundo. Ha sido escenario de épicas ascensiones. Todos los grandes escaladores han pasado por aquí. Creo que es un sueño de subirse mil metros de esta mítica pared, de este granito tan compacto, tan elegante. Subirlo en libre, ¿no? Escalar cada uno de sus largos solo con magnesio y pies de gato y, bueno, la cuerda y las protecciones para la seguridad. Si es una galleta de chocolate con chocolate chips, mejor. Y a eso, un poco de Nutella, mantequilla de maní, mermelada. Y si llega a haber así miel de abejas, pues ya. Yo veo una galleta y me tomo una y luego otra y luego otra y luego otra y otra y otra y otra y otra. Y así nomás se asoma el cap. Tremendo perfil. El Capitán siempre ha sido una pared y una escalada que uno la ve en todos lados, ¿no? O sea, desde revistas, que los free ascents, que los artículos más duros. Y así pues nació la primera idea de subir el Capitán en el 2013, más o menos, 2012, que yo vine la primera vez. Esta es la tercera vez que estoy aquí en el Capitán, en Yosemite. La anterior vez estuve con mi compa Roberto. Fue en ese entonces que con el Nicolás dijimos, vamos a tratar de liberar el Cap, la Freerider en específico, ¿no? Con el Nicolás dijimos rápidamente que este no va a ser el año. Igual, de picado, dijimos, no, nos tenemos que subir el Cap. Y descansamos uno o dos días y fuimos a hacer la Salaté también en el día. Salaté in a day. Salaté es una ruta que comparte la mayoría de largos con Freerider. Nosotros después de haberle escalado, mientras que íbamos escalando, decíamos, qué lindo sería poder escalar en libre esto. Que la habitas en Duro Corner. Un año y medio después, aquí estamos una vez más, la revancha. Nosotros, como primera estrategia, fue un ataque desde la base. Escalamos el primer segmento que se llama Free Blast. Con el Lenin y el Nico, pues fuimos liberando todos los largos, que son aproximadamente 10. O sea, definitivamente el apoyo de Lenin fue buenazo. Ahí petateando, tomando un poco de fotos, grabando un poco de video. Yo creo que lo que sí necesitan los locos es como esa palmada, la desboxeadora, así como que sepan que van a poder lograrlo. O sea, yo sé que lo van a lograr. Nosotros nos motivamos por escalar en libre, ¿no? Que significa ir progresando con tus pies y tus manos sin utilizar ninguna ayuda de ningún artefacto artificial. Y solo usarlos como protección para proteger una eventual caída. La exigencia de escalar en libre es la destreza que tienes que desarrollar o la preparación que debes tener atrás para escalar en libre es mucho más exigente que para escalar en artificial. Y de ley necesitas estar preparado y no puedes venir así nomás a pretender encadenar la ruta. Y ahí nada, solo fuimos a escalar, bajamos al suelo. Después de un día de descanso volvimos a entrar por abajo con el objetivo de abastecer un poco de agua. Llevamos 10 galones vacíos y aquí el compa Lenin fue tanqueando así los 10 galones a punta de un vaso. Nicolás en su yoga, yoga session, aquí en el Cabo Espayer. Brutal la vista desde aquí. Increíble atardecer con la banda, viejos. Un poco mojado aquí, largo, pero bueno, la continuación no termina. Yo intenté subir en artificial como unos 5 o 6 metros y ya me empapé el pantalón. Entonces ya como no pudimos probar nada más de ahí para arriba, nos enfocamos en el Monster Offweed. Pero nosotros por no estar acostumbrados a hacer fisuras anchas o offweed como se conocen, termina totalmente aniquilado. Y es una escalada muy corporal, es todo el cuerpo, aprietas todo el cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la punta de la cabeza. Se ve imposible, prácticamente imposible. O sea, no, yo no le veía al futuro ni algún día poder liderar el Monster Offweed. 10 galones de agua en los Half Ledges. Y de ahí hemos probado hasta el largo número 15 ya, todo. Solo faltarían casi 20. Y ahorita lo que está pasando es una mega menestra de fréjol y lenteja con vegetales a cargo de nuestro chef Lenny López. Después de dos días de descanso nos fuimos por arriba. La ruta que tomamos es una que hay que caminar una media hora hasta unas cuerdas fijas, donde son más o menos 200 metros verticales. Luego se sigue caminando por todo el perfil del cap y de ahí montamos aproximadamente 30 rapeles para llegar al suelo. Para empezar a probar los largos más difíciles que realmente están en la parte superior. Entonces ahí fue que probamos este Round Table, que es una travesía súper, súper, súper aérea, elegantísima, que es 7A más o 7B. Aquí estamos en la base de Enduro Corner con el viejo Len. Es un largo bien exigente, de mucha resistencia, así lo dice el nombre del diedro este. Hay un diedro, un 12A, un diedro. Lo había probado como dos veces y en las dos veces me había volado. La mayor causa fue la mental. No sé, estaba un poco, sentía una presión, una autopresión que no tenía ni siquiera sentido. Y así fuimos probando los largos más difíciles. Al día siguiente subimos al Bull del Problem. Era lo último que nos faltaba probar, así que nos separaba entre el incadene y el no incadene. Como lo dice el nombre del Bull del Problem, es una pequeña sección que está al límite, que es el 13A, que es lo más duro, pero no es lo más psicológico. El Coober primero le sacó. y bueno, el Nico me decía, no, creo que no va a salir esto. Como que no, parece que no, no le ves color. Era como que, vamos, vamos, dale, dale otro pegue. Y realmente fue como que esa llave que abrió la puerta para, o el sueño, digamos, que ya se ve así un poquito más tangible, o sea, como que ya lo estamos así acariciando, ¿no? Yo hago ese 10C, la vieja oreja, y la primera parte es Monster. Otra es Monster, hasta el Camp Spy. Ese tranqui, ese bloque. Aquí estamos, vamos a gaminear un poco de comida. Brody. ¿Qué chinchas? Esto solo pasa aquí en Gringolandia. Hola, bienvenida. Toda la chanchada, atenti. Lo que le gusta a los dosos. Puf, ahora sí las galletas, ahí se magre. No, no, nada más. ¡Habros un huevo! Gracias, Chiche. Esa sensación de que es posible es más real, encadenar un 30 largos, más de 30 largos, encadenar cada uno de esos largos, liberar todos los largos, el uno o el otro, o sea, liberarlo como un equipo. La una persona yendo de primero y la otra va a escalar o va a yumarear. La idea fue escalar la Free Blast, que eran los primeros 12 largos aproximadamente, hasta los Hard Legends. Ahí nos dio encuentro Lenin que subía por las cuerdas fijas y él iba a ser nuestro apoyo para petatear y subir el peso bravo. Yo hice el primer largo, que es una travesía de 7A descendente, y después escalas la mitad del obo y después Nicolás hizo la otra mitad restante. Mágicamente no te caes, solo te resbalas y eso es un poco desesperante también. Y otra vez comienzas a apretar, apretar y arrastrarte, a meter bien los dos pies, a meter el empeine, a meter el hombro, el codo. El hotel ecuatoriano y el hotel chileno, alta diferencia. Oye bien Nicolás, la paloma caída te sale de ahora muy bien. Yo tenía unos pendientes, unos largos que no me habían salido en el repaso. Y ese momento, el momento del pegue final, pues yo creo que realmente me di cuenta que tenía que disfrutar lo que estaba haciendo. El objetivo principal de ese día era encadenar el boulder problem y pasar este largo mojado que era la incógnita. Veníamos ya empujando desde el suelo, todo nos había salido en equipo y ese largo mojado no iba a ser la diferencia. No íbamos a volver otra temporada solo por ese largo mojado. Llegamos a The Block, que es la repisa donde pensábamos pasar la siguiente noche. Ya nos habían dicho que se venía el mal clima al día siguiente. Decidimos a tipo cuatro y media de la tarde ir a tratar de encadenar los de Enduro Corners. El Nico, el primer largo del Enduro, no lo había encadenado hasta ese día. Y ese día lo hizo al primer pegue. Entonces ya te has escalado 800 metros de todo. O sea, el Monster Of Weed te aniquila. Después pasas todo lo demás, el boulder problem. Todo eso te va agotando la batería hasta llegar al Enduro Corner, que es un largo de pura resistencia. Entonces lo único que no te queda allá arriba es la resistencia. Ahí sí ya sabía que no nos iba a bajar nadie. O sea, ya teníamos el encadene de la ruta a la vuelta de la esquina, literal. La tormenta se nos vino. Y aquí está el Hoover y humareando a toda madre. El Nico ya está allá arriba. Después de encadenar el último largo de la Freerider, con las justicieras. Con las justas encadenados. Ahí está. Ahora toca bajar nomás. No me la creía igual, no me la creía. O sea, pero siempre a veces tu mente o personalmente te pone límites. Dice, chuta, esto va a estar muy duro, no voy a poder hacerlo. Siempre hay que intentar. O sea, eso he aprendido en la escalada. Que si no intentas, pues no sabes si lo puedes o no lo puedes hacer. Y eso es lo increíble. No romper esa barrera de decir, chuta, sí, pude. Y ya, contentísimo. Y ya, contentísimo. Y ya, contentísimo.